muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal pues esto trataré de hacerlo más sencillo posible lo he grabado varias veces le suben esto me la he complicado mi idea de este vídeo es poder explicar a las personas dónde poder comprar pokémon tsg que son cartas básicamente pokémon es trading cards a juego de intercambio de cartas cómo comprar aquí en guatemala es decir cuando quiero saber el precio de una carta cómo es que lo hacemos aquí los guatemaltecos porque he visto que en eeuu es diferente y en europa es diferente entonces quiero más nada explicarles verdad pues básicamente lo que el cliente es lo siguiente donde comprar las dos tiendas a mi opinión más oficiales donde pueden comprar cosas de pokémon son más los 33 el cual aquí pueden ver su página de facebook no tiene página web pero ya están en proceso también coliseo tsg porque estas dos porque estas dos tienen una liga pokémon liga pokémon quiere decir que tienen la autorización de la compañía de pokémon go de pokémon y va a decir pokémon go pero que cual uno puede ir a participar a jugar y esto te da unos puntos para clasificar a un mundial el cual se hace cada año en cierto lugar del mundo este año tenemos el mundial en hawai si desean saber cómo participar cómo obtener los puntos y cómo es la experiencia mundial pues aquí le dejaré en la ventanita un vídeo que yo hice con melfo mario lópez en el cual explicó todo lo necesario para clasificar al mundial y cómo es otras tiendas sería el siguiente está la tienda de roe la cual se está involucrando bastante en el tema de pokémon es una tienda confiable yo les he obtenido producto de ellos varias veces también tenemos por supuesto si no les gusta ir a más bajados a coliseo que coliseo está en zona 6 pues también tenemos la opción más casual verdad que tenemos un esta sería la página del duende tenemos la opción de casperle el cual también tiene productos tcg y hay una hay otra opción que también sería una yo tengo tenido que es boot toys así es como se llama que es esto tiene algunos productos tcg creo que la tienda kawaii también tiene productos entonces pues esas son tiendas donde pueden obtener los productos tcg ahora hay variedad de productos ahora qué productos hay de pokémon un montón hay un montón de pokémon tcg la que yo recomiendo si uno ya está decidido a que puchis esta colección me gusta esta expansión que acaba de salir de la que yo deseo y quiero coleccionar lo más la mayor cantidad posible yo siempre recomiendo una booster box porque porque es la que tiene mayor rentabilidad al costo trae 36 sobres usualmente la encontramos aquí en guatemala entre unos 1200 a 1400 que sabes ahora bien aquí tenemos más productos esta es una página llamada pokémon center es una eeuu pero es la que me puede mostrar y me puede ayudar a mostrarles pues más o menos que trae verdad tenemos cajas de seis sobres tenemos cajas que traen inclusive una promoción y ya si ustedes pues dicen nada pues tal vez vamos a ver si me gusta o no pues yo recomendaría una elite trainer box que es una caja que mi canal tienen varias aperturas de ella el cual trae nueve sobres o sea es una buena cantidad trae una promocional que trae tus dados por si estás queriendo jugar también al pokemon tcg y te trae fundas entonces pero yo siempre me iría por una etv o por una bosebo ya y queda su elección también le pueden preguntar a su vendedor que es lo que recomendaría bueno ya que una vez decidiste empezar a coleccionar cómo llevar este registro una opción en físico pues sería con lo siguiente en las etv nos viene este librito el cual es una guía nos trae todas las que están ahorita en el set disponible pero eso sólo es que coleccioneras un set ahora si te vas mal de que hay quiero coleccionar todas las de este pokémon quiero coleccionar estas pues entonces ya vamos a lo siguiente esta es una página que yo recomiendo inclusive tiene una aplicación se llama porque colector en esta podemos ver todas las expansiones que han salido desde el original desde 1999 creo que es hasta el día de hoy ahorita en este momento nos encontramos en la expa en la época o en la región de escarlata y púrpura los cuales pueden ver aquí verdad entonces son estos está aquí nos va a decir por ejemplo la última que salió es brechas paradójicas o parados rift entonces vamos a acercarlo para que lo puedan ver aquí nos va a decir todas las cartas que incluye este set y las podemos ir marcando obviamente aquí ponemos nuestra cuenta verdad y las vamos marcando entonces aquí ya tengo esta aquí como pueden ver me dice que me tengo que registrar yo ahorita no me voy a registrar pero aquí podemos decir ah ya tengo esto tengo esto tengo esta y desde mi desde su teléfono pues pueden ir viendo entonces ya pueden ir marcando tengo esto tengo esto tengo esto y cuando van los intercambios pues ya pueden decidir cuál de cada una ahora entonces esta página les puede ayudar mucho e inclusive creo que aquí en web o en tu dispositivo móvil te puedes darle clic acá y aquí pueden ver que te aparece average price entonces aquí voy a empezar a hablar y ahorita les diré que es esto las cartas de pokémon básicamente se dividen en el siguiente común que aquí puede ver la rareza un común rare o sea raras y luego si yo las conozco como reverse luego están las esas son las principales las más básicas tipo así tenemos esta que como pueden ver es un común y lo tenemos hasta que ya sería esta ya es un hit básicamente estos son hits muy fácil de determinar las comunes las podemos observar por un triangulito por un círculo perdón que no se quiso ver no se dejó ver bueno vamos a ver si no ustedes cuando es que en la aplicación es aquí básicamente esto que aparece aquí es un círculo cada una que aparece con círculo es una común las que aparezcan con un diamante son un común y vamos a ver aquí cuál está esta es un bush en aquí podemos ver que su rareza dice raro y tiene una estrellita esto porque básicamente están comunes y no comunes son normales como pueden ver aquí o sea no hay nada diferente no hay nada brillo las red o raras son holográficas entonces aquí pueden ver que hay una holográfico entonces esto es una red ahora bien pokemon como los coleccionistas dijo bueno para que no se te haga tan fácil papá vas a tener cada una de las normales normales de las common uncommon y rare en reverso que quiere decir reverso reverso quiere decir que esta parte está sin holograma sin nada y esta parte que usualmente no tiene brillo pues ahí pueden ver que ya esto es el reverso porque aquí ven que esta no tiene nada de brillo no tiene nada 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 que eso es un reverso que sería reverso que es una sub categoría pero eso otra forma de obtener las cartas que sería reverso ahora también tenemos unas especiales que estas yo solo puedo hablar desde lo que yo sé desde escarlata y púrpura tenemos algunas que son con una estrellita y que no son ni holográficas ni reversas esas son exclusivas entonces esas las encuentran en ciertos productos yo las he mencionado en cada uno de mis videos hasta el día de hoy por si quieren saberlo en el binder en un video de binder básicamente que no sé si ya está subida la fecha que estoy grabando esto o no ahí lo pueden ver si está subido pues yo le dejaré en la descripción o en las al final del video para que lo van a ir a ver y vean ah estas son las common o las exclusivas ahora bien estas son las cartas que nos pueden salir pues aquí ya tenemos nuestros hits que son los EX Pokémon decidió darle una rareza de EX Illustration Revit y todo eso pero eso es un hit básicamente es alguna carta que fijo es más fácil de saber entonces para comprar o vender en Guatemala algo que nos puede dar más fácil es Poké Collector algunas de las cartas ya pueden ver que dicen Average Price o sea más o menos el precio promedio les informo que las personas de aquí de Guatemala compramos, vendemos a precio de una página llamada Trollantod es esta opción ahorita le voy a dar click ¿por qué? porque esto básicamente nos dice cuánto es la media que se está vendiendo la carta hay otras plataformas que es como una bolsa de valores que nos dice bueno el precio máximo de aquí de una carta fue esto ahorita está en lo más bajo entonces le vamos a poner un precio medio y algunas se paga más otras se paga menos por eso yo se lo estoy explicando para que entiendan ¿por qué Trollantod? no solo porque toda Guatecillo no, es porque nos conviene más tener un precio ya estándar o medio en lugar de basarnos en el precio más alto y que sea como la bolsa que sube o baja entonces aquí básicamente aquí nos dice el precio aunque diga yo a mi personal siempre aunque diga ahorrate el 16% esta es una tienda de Estados Unidos yo la voy a vender al precio que dice que son 2.99 vamos a acercarlo un poquito más ahí está entonces dice 2.99 ¿por qué? porque este es el precio medio ese es el precio o sea esta página te está dando un descuento si uno quiere o si le dice mira pero aquí están 2.50 pues si tú quieres venderla pues esto es el precio pero yo siempre la vendo al precio principal lo digo y es así más fácil ahora bien si no quieres descargar esta aplicación porque collector o si no la tienes descargada ¿cómo verlas? la página se llama siempre Trollantod la forma de verlas es muy sencilla en la carta hasta abajo te va a decir dos números de tres dígitos cada uno entonces te va a decir por ejemplo podemos ver aquí que la carta ay no se mira que la carta tiene aquí un número vamos a ahí está ¿qué dice? es este ¿ve? este que está aquí es el donde podamos buscarlo con Trollantod está aquí en esta parte de la pantalla vamos a ver si lo puede señalar nuestra editora entonces aquí uno busca como pueden ver 163 de 182 cada uno tiene su código entonces aquí podemos ver ah bueno me parece que está en 2 dólares o en 1.99 el tipo de cambio no está establecido no es de que ah todos la vendan a 7 todos la vendan a 6 todos la vendan a 8 no el tipo de cambio lo decide el vendedor con su comprador entonces eso se lo doy al consejo porque dicen ah pero mira es que todos me lo dan así a cambio a 7 pues mira yo lo doy a cambio 7.8 que es el tipo de cambio de banco y pues eso es lo que hay puede llegar a un punto medio pero siempre está abierto a negociaciones y basarse en esta página para que no ni pagues de más ni te paguen menos a ver si este video les ha gustado y decidieron pues si voy a empezar a coleccionar yo tengo las siguientes recomendaciones que la verdad lo tomé de un youtuber estadounidense llamado Puff que es Deep Pocket Monster lo que él dice es lo siguiente tengan buenos hábitos de colección ¿por qué? porque estas cartas uno pues está invirtiendo dinero las holográficas o las reversas se doblan por algún motivo se hacen así se empiezan a doblar entonces sería bueno que primero podamos comprar yo creo que tengo uno aquí aquí está a ver si la cámara puede enfocar ahí está ven como se empieza a doblar pues eso es dinero que uno está queriendo coleccionar y mantener la mejor forma lo que yo recomiendo es siempre un binder si es de sus posibilidades con zipper ¿por qué con zipper? porque los que no tienen zipper hay una pita que usualmente dobla las cartas porque necesita hacerle presión ¿verdad? entonces esas cartas de esa línea las dobla les recomiendo sleeves pueden usarlas de las ETBs que son estas ¿ve? tienen un logo pueden usar unas perfect fit o unas normales que las pueden ver en mis videos yo también las traigo yo las puedo conseguir las tiendas que les he dicho Madhouse Coliseo tienen sleeves pueden preguntarles a ellos yo a mi opinión yo le pongo doble sleeve una que queda exactamente justa y otra un poco más grande porque es inversión al fin y al cabo es tu dinero y nadie más que tú lo vas a cuidar entonces esos son los tres consejos las cartas no las pongan al sol porque se decoloran el youtuber Path de ThePokenMonster he visto muchos videos ha puesto cartas al sol que pierden un brillo y eso hace perder su dinero las cartas tampoco las tienen que mantener en un bolsillo si pueden porque se doblan entre mejor condiciones de la carta más puedes venderla y también es mejor para tu colección entonces esas son recomendaciones binder sleeves como les digo me pueden buscar a mí yo traigo binders traigo sleeves con gusto les puedo hablar las tiendas que les he mencionado Maffaos Coliseo también ellos venden sleeves cada uno vende binders ustedes pueden ir a preguntar pueden ir a ver que a ustedes más les guste es a su decisión o la verdad tenía la intención de que con este video podamos agrandar la comunidad de coleccionismo si ustedes desean jugar pues bienvenidos sean también en un futuro espero poder hacer un video como empezar a jugar Pokémon TSG el cual indicaré más o menos la metodología donde poder jugar que dex videos así pero espero que con este ya uno sepa bien si como comprar que no lo estafen porque la verdad quiera que no en cualquier lugar lastimosamente pues nos pueden estafar y uno le va a perder el amor que es algo muy bonito es una comunidad muy unida nos apoyamos entre todos los colegadores de contenido como aquí llama TSG Paz todos ellos de Estados Unidos la verdad nos gustaría apoyar más la comunidad yo me estoy incluyendo a mí aunque me estoy sintiendo un agrandado pero espero que les haya gustado el video si tienen alguna duda déjenlos en los comentarios si están todas mis redes sociales me pueden hablar y entonces gracias por ver este video hasta el final nos vemos y cualquier duda estoy siempre para ayudarles y espero verlos en colecciones muy pronto hasta la próxima ¡Gracias!